Bien, bueno, vamos a empezar ahora con el ciclo, la última parte del programa que habla de las máquinas eléctricas rotativas, máquinas eléctricas rotativas la primera máquina rotativa que vamos a ver es la más simple la máquina elemental, en cualquier curso de máquinas eléctricas esta máquina es la máquina, digamos, con la que se empieza a caminar a aprender los conceptos de máquinas eléctricas es la más simple, de hecho es la más simple de todas bueno, ¿en qué consiste la máquina de corriente continua? bueno, acá hay un despiece, en ese despiece ustedes tienen primero un corte un corte transversal de la máquina esto es un corte, ¿verdad? y en ese corte vemos lo que la máquina tiene por dentro básicamente tiene dos partes, una parte fija y una parte móvil ¿sí? en esta máquina aparecen las partes móviles lo que está adentro, que es la parte móvil, se llama rotor rotor, porque rota y la parte fija que está por afuera se llama estator ¿sí? ese sería el concepto general ahora bien, una de esas partes es inductora del campo magnético y la otra, la que lo recibe, es inducida ¿sí? en el esquema tradicional de esta máquina eléctrica el inductor es la parte fija es decir, el estator y el inducido es la parte móvil es decir, el rotor por eso se llama estator o inductor rotor o inducido ¿está bien? pero esa clasificación no la tomen así tan estricta porque se pueden invertir los rones ¿sí? en otras máquinas, no en esta, pero sí en otras les doy un ejemplo el ventilador de techo ¿vieron el ventilador de techo? el ventilador de techo es un tipo de motor que se llama motor monofásico es de corriente alterna pero allí el inductor es móvil y el inducido es fijo al revés de lo que pasa acá entonces no asocien para todas las máquinas no asocien decir que el inductor es la parte fija y el inducido es la parte móvil porque se puede invertir ese concepto ¿en el alternador del auto también lo que pasa? en el alternador del auto, no el alternador del auto, el inductor es móvil exactamente que es la pieza de los imanes permanentes ¿sí? bueno, ahí tienen otro ejemplo ¿está bien? entonces más bien tomen la clasificación de parte fija, parte móvil después ¿quién va a ser el inductor? ¿y quién va a ser el inducido? eso dependerá del tipo de máquina porque puede invertirse el rol ¿se entiende lo que quiero decir? bien entonces esta parte móvil que se llama rotor en este caso ¿cómo es? bueno está formado por chapas ¿verdad? que ahí no se ve muy bien pero esas chapas se obtienen por un proceso que se llama estampado estampado en una máquina que se llama estampadora ¿sí? una máquina que se llama estampadora que acá es una en las empresas que construyen motores es una máquina muy peligrosa digamos los operarios se terminan amputados lamentablemente hoy es más difícil porque tiene muchas medidas de seguridad hay un ciclito que se llama flip-flop que es electrónico que evita ese tipo de accidentes ya les voy a explicar por qué entonces este sería esta sería la chapa entonces cuando la chapa es cortada le va dejando esto acá esto es lo que me va dejando lo demás es basura es desperdicio entienden? corta y me deja esto de un solo la máquina se carga se carga con una chapa similar a esta y la corta dándole esta forma si la corta dándole esta forma ¿entienden? todo lo demás es resto es desperdicio todo lo demás ¿qué sería? por acá ¿ven? ¿se entiende? esa tampoco es así circular sino que se pone una chapa rectangular y la matriz es la que corta estas rodajas y no una sino muchas todas al mismo tiempo esa chapa para que tengan una idea se monta así en la máquina la máquina como que la traga la posiciona el operario y la máquina la traga el mecanismo flip-flop es un sistema digital una compuerta lógica AN que está cruzada que gobierna el interruptor entonces ¿qué pasa? miren acá el operario tiene una mesa entonces cuando pone la chapa para que la máquina funcione y estampe el operario tiene que apretar dos dos contactos con las dos manos al mismo tiempo sino la máquina no funciona ¿entienden? de esa forma evitan que el operario si fuera una sola deje la mano apoye y esa mano se la corte la máquina eso en la mayoría de las industrias matriceras alguna vez tienen la oportunidad de visitar una industria de matricería lamentablemente van a ver que los empleados y los operarios la mayoría tienen amputaciones por estos accidentes son accidentes laborales precisamente la electrónica la electrónica la lógica digital mediante el sistema flip-flop después se los puedo explicar es muy lindo con dos comportas lógicas an trabaja de forma tal que en el álgebra de Bull la tabla de la verdad me da el ok digamos para que la máquina arranque solamente cuando los dos interruptores se aprietan al mismo tiempo si no se aprietan al mismo tiempo tengo un uno y un cero no anda tengo un cero y un uno no anda tengo dos ceros tampoco solamente cuando tengo dos unos ese es el mecanismo del flip-flop entonces de esa forma de esa forma solamente va a funcionar cuando el operario haga esto si no no si se olvidó la mano acá o acá apoyando en la chapa y ahí es el accidente y pulsa uno no funciona entonces así se trabaja así se obtienen esas chapas que son estas ven y que luego se apilan se ponen son varias que se apilan una detrás de la otra y se comprimen con unos pernos unos espárragos se comprimen y en los extremos se colocan dos chapas que son seguros que van con un seguro en el eje el seguro es un aro que donde el eje tiene una muesca es así eso lo tendrían a lo mejor en el dibujo lo mismo es una como una arandela se llama segre es así ven yo la voy a dibujar hasta acá pero en realidad esto está junto ¿eh? entonces cuando yo la obligo a pasar por el eje se abre ¿entienden? y cuando llega el eje el eje tiene esto miren tiene una muesca ¿no? entonces cuando entra entra por el eje el eje tiene esta entrada entonces acá se abre se abre se abre se abre y cuando llega ahí se cierra porque es más profundo ¿eh? entonces ahí queda el anillo segre el seguro ¿ven? entonces la chapa no se puede correr acá vinieron las chapas ¿ven? una a continuación entonces no se pueden desplazar para afuera el seguro les impide y después quedan comprimidos del otro lado se hace lo mismo de este otro lado se hace lo mismo ¿entienden? ese es el trabajo así se hace mecánicamente entonces allí quedan las chapas comprimidas ¿entienden? ese es el eje de la muesca de la muesca y después bueno tiene un chavetero acá que es para el chavetero es para cuando acá si yo quiero poner una polea o un piñón de cadena el eje lo arrastre acuérdense en el eje y con eso somos los alcanza para que no se expire claro este sería el chavetero de sobre el eje claro este sería el chavetero ¿ven? si yo pongo por ejemplo una polea esto es lo que va estoy buscando mal acá porque no puedo eso es lo que iría acá ¿sí? acá iría una polea voy a hacer una polea así con ve ¿eh? con rato ¿no es cierto? como se ve y acá iría la la correa ¿entienden? entonces acá tiene el chavetero para que la rato con esto bueno después lo pueden ver en el laboratorio eso es no es difícil pero así se hace esta pieza que se llama rotor o inducido internamente tiene otra pieza ahí dice árbol ¿ven? el árbol del motor es el eje es el eje que ahí lo han dibujado estriado no necesariamente tiene que ser así y también allí gira una pieza que se llama conector el conector es una pieza que yo voy a hacer la elemental la básica y ustedes se van a dar cuenta lo básico sería así son dos láminas ¿verdad? dos láminas separadas por un aislante este es el aislante ¿eh? entonces estas dos piezas estas dos láminas se llaman délulas ¿eh? délulas estas también se llaman délulas ¿bien? en realidad es una sola délulas ¿sí? y esto es una resina aislante para que no haya contacto eléctrico entre ambas esa delga es de una lámina de cobre una lámina de cobre y la resina es un aislante porque si no no tendría sentido hacer dos láminas eléctricamente no tendría sentido hacer dos láminas si no le pongo un aislante entre las dos precisamente yo quiero que las dos sean dos láminas ¿bien? bueno este es el esquema básico en realidad en realidad esa pieza no es de dos láminas sino que tiene muchas ¿eh? tiene muchas entonces es así está completo lleno de láminas ¿eh? así esa sería la pieza ¿ven? todas las láminas separadas por el aislante ¿se entiende? a esa pieza se le llama colector colector sobre esa pieza que se llama colector van a rozar dos piezas fijas que se llaman escobillas ¿eh? las escobillas son las que rozan y hacen la conmutación ¿sí? esas serían las piezas que rozan el colector esas piezas que rozan el colector son de cobre grafitado grafitado cobre grafitado ¿me voy a poner? cobre grafitado son los carbones son los carbones exactamente cobre grafitado son los carbones que le cambian al auto ¿vieron? ¿sí? alguna vez su papá dijo se quedó sin carbón tuve que ir a cambiar los carbones bueno son esos son de cobre grafitado y se obtienen por pulvimetalurgia es una aleación de grafito el grafito es la variedad aloctrópica del carbono más que tiene buena resistencia mecánica al desgaste y es blando es mecánicamente resistente pero es blando de bajo punto de rozamiento porque si no al rozar aquí se desgastaría uno u otro muy rápido si los dos fueran metales duros el rozamiento sería muy alto y no se podría digamos rozar tienen que ser dos metales o dos sólidos que tengan distinto rozamiento distinta resistencia al rozamiento para que no se produzca mucho desgaste ni de uno ni del otro ¿entienden? estoy hablando de conceptos mecánicos que ustedes van a ver mecánicos y en esto consiste todas estas cosas que yo estoy diciendo entonces el grafito tiene esas propiedades de buena resistencia al desgaste y el cobre le contiene buenas propiedades eléctricas de conductividad ¿por qué? porque yo quiero que a través de esas escobillas ingrese la corriente porque ¿cómo hago yo para que la corriente ingrese a una pieza que está girando? ¿entienden? entonces acá miren lo que les voy a hacer acá acá iría esta pieza que tenía las chapas ¿se acuerdan que hice ahí? de acá se alojan las bobinas acá trato de hacerlo rápido y estas van acá a las delgas ¿ven? y estas son las ranuras ¿eh? que tienen una cierta inclinación así se forma el rotor ¿lo ven? entonces de aquí saldría el eje ¿se entiende? entonces aquí adentro van alojadas las bobinas que van soldadas a cada una de las delgas todo eso gira pero esto está fijo entonces por acá se puede sacar la corriente ¿entendieron? ese sería el esquema que tienen ahí entonces bueno ahí tienen el colector las escobillas por supuesto las escobillas no están en el aire como yo las he dibujado yo las he dibujado así para que ustedes lo puedan ver las escobillas van dentro de una caja que se llama caja porta escobillas y en su interior tienen un resorte ¿por qué? porque esto a medida a medida que se va desgastando porque si bien se desgasta lentamente se desgasta y entonces en una vista por ejemplo tienen un resorte y acá tienen la escobilla ¿no? entonces cuando esto se va desgastando el resorte no empuja para mantener la presión y aquí aquí afuera tiene un tornillo que incluso uno puede regular para que empuje ¿eh? eso es para que mantener el contacto si se pierde el contacto no puede pasar corriente ¿verdad? es lo que le pasa ¿cierto? a ustedes a veces en el auto van al arranque clic 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 y no arranca el problema normalmente pasa en las escobillas se gastaron las escobillas o queda muy poco y no hace contacto uno le pega con un golpe suave ¿no? fuerte se acomoda y puede arrancar de nuevo porque se acomoda en el zócalo en la caja eso hasta que ya no quede más escobilla y haya que reemplazar no queda otro ¿están tenidos? bueno entonces esa sería la parte del rotor la parte que es móvil la parte fija que es la que está por afuera tiene estas dos piezas que se llaman polos esos son los polos ¿eh? esos polos o excitatrices esos polos tienen una forma particular yo les voy a hacer acá la forma ampliada serían así esos serían los polos ¿sí? sobre estos polos es donde se ubica la bobina la bobina acá estaría la bobina ¿verdad? que por eso pueden ser electroimanes o pueden ser imanes permanentes entonces acá esta pieza es el polo propiamente dicho y esta otra que ven acá que tiene esta forma acá tiene unos orificios donde se colocan con tornillos ¿sí? acá se colocan con unos tornillos esta pieza se une a esta otra con esos tornillos o fundida en una sola pieza esto se llama expansión polar expansión polar ¿sí? la expansión polar lo que hace es mantener fíjense acá tengo el inducido ¿sí? acá tengo el inducido en todo esto que se llama arco polar que es donde esto va girando ¿sí? ¿qué sucede? este espacio este espacio se llama entrehierro este espacio es un espacio de aire que se llama entrehierro en todo este arco polar el entrehierro permanece ¿cómo? constante ¿eh? constante esta distancia se mantiene constante por eso la expansión polar eso tiene una razón de ser porque ustedes se estarán preguntando algunos se estarán preguntando ¿y por qué no lo hicieron así? directamente plano claro si lo hace en plano el entrehierro es variable ¿está bien? entonces eso va a traer un problema que lo vamos a ver seguido lo que conviene es que tenga la forma de expansión polar de mano que lo abrace al rotor ¿se entiende? bueno repito esta pieza puede ser un imán permanente hoy en día los imanes permanentes de tierras raras creo que nombrábamos al principio neodimio neodimio perdón neodimio ese material porque hay otro es un nombre comercial y está el nombre técnico después en el celular tengo el nombre técnico el nombre científico digamos ese material tiene la característica en el segundo cuadrante de tener un magnetismo remanente elevado y una fuerza coercitiva muy alta con lo cual es un material de pequeñas dimensiones con un gran poder magnético eso es lo que reemplazaría a esta pieza como si fuera un electroimán ¿me entienden? así como yo lo he hecho es un electroimán tiene la bobina la ventaja de tenerlo así como electroimán es que yo puedo regular el flujo a través de la corriente de excitación yo regulo la corriente de excitación y estoy regulando el flujo en cambio si es un imán permanente listo es lo que me da el flujo que me da el polo el material del imán es lo que voy a tener en cambio con un electroimán yo regulo esa corriente y entonces regulo el flujo ¿entendieron? ¿si? bien entonces ese sería el entrehierro que dice allí los polos y las expansiones polares y esas serían las bobinas que yo las he dibujado ahí estaría todo lo que sería la mano puede tener como dice allí puede tener allí como dice en ese ejemplo pueden tener además de los polos principales pueden tener otros polos que se llaman polos de conmutación o también se denominan interpolos interpolos ¿saben por qué se llaman interpolos? acá iría el otro polo ¿cierto? el polo sur ¿si? el interpolo estaría acá chiquito incluso es más chiquito este sería el interpolo ¿por qué se llama interpolo? porque va entre los polos principales estos polos que son los interpolos son los polos de conmutación si la máquina fuera tetrapolar y acá tuviera norte norte o sea dos cuatro polos el interpolo iría acá ahí ahí iría el interpolo ¿se entiende? ¿eh? no entendí el fin del interpolo el interpolo tiene una finalidad estoy nada más nombrándolo no he dicho para qué sirve ya cuando llegue ese momento les voy a explicar para qué sirve lo único que quiero decir es que se llama interpolo porque va entre los polos principales ¿para qué sirve? todavía no lo digo sirve para la conmutación pero ya les voy a explicar qué es la conmutación si es tetrapolar le doy a cuatro interpoles claro tiene la misma cantidad de interpoles que el polo bien estamos hasta acá bien acá tienen un corte bueno por favor ¿y la corriente de excitación de dónde sale? la corriente de excitación se provee desde afuera hay distintas formas la puede proveer la misma máquina ella misma puede proveer su propia corriente de excitación en cuyo caso la máquina se llama auto excitada o bien puede provenir de una fuente externa con lo cual se llama independiente excitación independiente ¿ya? nosotros lo vamos a ver a eso hay distintas formas de proveer de esa corriente de excitación distintas formas si lo hace desde ella misma se llama auto excitada si lo hace desde una fuente externa se llama excitación independiente ¿está? me pareciera sino un entrenador que necesita la energía para la función así bueno pero ya vamos a ver que hay casos que sí ¿sí? bien entonces acá fíjense tienen un corte en 3D que se ve con más detalle ahí tienen la caja porta escobillas no sé si se alcanza a ver de tan atrás y ahí ven esos resortes esto que ven acá son dos resortes que a lo mejor alguna vez los han visto son como una espiral una cinta de espiral ¿sí? que mantiene comprimido la escobilla sobre el colector son como un gusano una cinta en espiral entonces uno la abre y digamos puede empujar y después se va cerrando como una espiral ¿sí? esas serían estas dos piezas la caja porta escobillas el colector el eje ahí tienen la tapa del motor por acá tienen también el seguro que yo les nombré este es el rotor miren ahí están las bobinas que van soldadas a las delgas del colector las ranuras y esos son los polos principales la bobina que yo dibujé en naranja está acá ¿ven? el eje la parte trasera la otra tapa y eso que ven allí es un extractor de aire es un ventilador todos los motores eléctricos tienen un ventilador chicos por favor no hablen entre ustedes y ese sería el esquema completo y aquí abajo si ustedes ven unas aletas de refrigeración para expulsar el aire caliente que se desarrolla en la máquina y eso que ven allí se llama cancamodizaje estas cancamodizaje estas ahí se toman con un gancho con una grúa para levantarlo porque estos motores generalmente son muy pesados ¿está bien? y acá estas patas son las patas de anclaje del motor al bastidor de la máquina ahí tienen unos orificios por donde pasan unos bulones ¿sí? ese sería el esquema y acá tienen lo mismo que yo dibujé allí pero de una máquina tetrapolar ¿sí? sin interpolos esa no tiene interpolos entonces miren supongamos que este es el norte este es el sur el circuito magnético se cierra acá ¿ven? y acá el circuito magnético norte-sur se cierra acá y acá en este se cierra acá y en este se cierran por acá por eso la parte interna de la máquina esto que ven acá también se le llama núcleo o yugo o culata porque por ahí se cierra el campo magnético ¿sí? por fuera es la carcasa y por dentro es el estator o culata ¿está? ¿está entendido? bien ustedes me cortan si no entienden acá tienen las escobillas ven acá tenemos cuatro porque la máquina es tetrapolar acá tienen el estator con los cuatro polos y ahí tienen los interpolos se tienen que venir muy cerca para ver los interpolos y acá tienen el rotor con el colector y todas las delgas miren tienen un montón de delgas acá todo esto tiene delgas y este es el apoyo cuando yo dibujé el eje acá el eje sale ¿verdad? y se tiene que apoyar sobre las tapas del motor porque si no ¿cómo hace para girar? imagínense ustedes chicos imagínense acá el eje tiene que tener un apoyo acá para que le permita girar y ese apoyo va sobre la parte fija de la máquina son las patas después esto que tienen acá son los rodamientos son los rodamientos esos rodamientos lo ven acá ahí lo tienen ¿ven? puede ser un motor con rodamientos o puede ser un motor con bujes si ustedes tienen que comprar un motor y le dicen miren tengo uno de buje y uno de rodamiento le dicen que le va a vender ¿cuál quiere? ustedes dirán el de rodamientos si vale más o menos lo mismo cosa que no va a ser así porque el de rodamiento es mucho más caro siempre es mejor el de rodamiento y ustedes dirán ustedes son ingenieros ¿por qué? y porque el de rodamiento el rodamiento es una bolita el punto de contacto de la bolita de cero con la pista es un punto entonces tiene menos rozamiento menos ruido menos desgaste más silencioso no vibra en cambio el otro rosa todo en la superficie ¿es como un rodamiento? ese es el rodamiento ¿qué es eso? el español es un marco el español está bien mira que una marca como gente claro tiene razón no me pasa claro pero me gusta porque vos sos sincero sos un tipo sincero claro porque en la calle no le llaman rodamiento en la calle le dicen Ruhleman y algunos dicen Ruhleman ¿cierto? en la calle le dicen así yo les tengo que dar el nombre técnico el nombre técnico es rodamiento los rodamientos son de distintos tipos yo les dije que hay uno de bolitas de acero ese se llama rodamiento rígido de bolas si ustedes van a el catálogo SKF los eligen así rígido de bolas después hay uno que es de cilindro otro de aguja tienen una variedad infinita de rodamientos ¿si? pero el rodamiento tiene esa característica el menos vibra menos ¿si? en cambio los bujes los bujes lo único que el buje es un cilindro un cilindro que va adentro alojado a presión dentro de una de un zócalo y aquí adentro esto tiene muy poco espesor aquí adentro es donde se mete el eje y el eje va ajustado el eje tiene que moverse acá adentro el rozamiento no es lo mismo que es un punto acá hay una superficie de rozamiento los bujes se construyen de bronce fosforoso ese es el material con el que se construyen los bujes el bronce fosforoso tiene la característica de tener un bajo punto de rozamiento ¿si? esa es la característica también le llaman autolubricados en realidad no es que sean que guarden aceite sino que los granos se pueden deslizar unos con otros y eso le da bajo punto de rozamiento ese es el bronce fosforoso con el que se hacen los bujes ¿si? por eso son de color dorado ustedes cuando vayan al laboratorio lo van a poder ver van a poder de frente lo único que van a ver es un aro porque eso ya está puesto a presión ese es el buje ¿si? lo mejor es el rodamiento vos ya has bien llamado no le man bueno ese sería el nombre bien acá tienen otros detalles pero bueno después lo ven acá tiene la caja portascobillas ya cortada los pernos para amarrarla ahí tienen cómo se cómo se van formando el colector ¿si? los pernos de sujeción porque esto hay que sujetarlo y ahí tienen el estator ¿si? bueno acá en este corte ven cómo vieron que yo le dibujé unos tornillos por allá son estos ¿ven? así se pone el polo a la carcasa ahí tienen el tornillo ven y ahí ahí tienen el otro ahí tienen el polo en blanco se ve el polo y ahí se ve el tornillo con el que se fija y ahí tienen los interpolos acá ven son todos los cortes ahí tienen los polos y los tornillos de fijación puede ir atornillado o puede ir fundido en una sola pieza y acá fíjense esto para que después en el examen muchos me preguntan los arrogramientos de compensación ahí están los arrogramientos compensadores ahí en esas ranuras acá va el arrogramiento principal y aquí va el arrogramiento compensador y ese es el arrogramiento de los polos de conmutación después lo vamos a ver eso para qué vamos al principio de funcionamiento de esta máquina que es bastante sencilla y bueno acá nada que ver con los dibujos que hemos visto nosotros pero ahora que han visto estos dibujos se van a dar cuenta que esto es muy básico solamente sirve para la explicación teórica y nada más y hasta por ahí no más porque tienen algunos errores entonces esta pieza está girando en este sentido y al girar en este sentido acá tenemos los polos norte-sur entonces fíjense aplico la regla a la mano derecha por la palma ingresa el flujo el flujo sale de norte a sur entonces pongo la mano de manera que el flujo atraviese la palma pero la máquina está girando en este sentido y entonces como gira en este sentido tengo que girar la mano porque el pulgar me indica hacia donde gira ¿se ve? entonces los dedos los cuatro dedos me indican hacia donde va la femur va hacia afuera por eso ahí tienen un punto en la parte inferior el flujo atraviesa la palma pero la máquina se mueve perdón la máquina se está moviendo para acá gira así entonces aquí abajo sería entrante ¿si? bueno pero ahora la espira está acá arriba entonces es saliente ahí y al salir entonces la corriente sale acá ¿ven? sale al salir una entra por el anillo interno y la otra el otro extremo está en el anillo externo ahí tienen dos anillos un anillo interior y un anillo exterior al anillo interior va el principio de bobina y al anillo exterior va el final de bobina entonces como la corriente está haciendo esto la corriente viene por acá sale y después sale por aquí entonces por donde sale la corriente tengo un positivo por donde entra tengo el negativo ¿ves? ¿por qué no entienden por qué hay dos anillos negativos? bueno ese es precisamente el principio de esta máquina los dos anillos representan el colector después va a ser esos dos anillos se van a reemplazar por el colector los dos anillos son para un modo distinto de presentar el colector los dos anillos no tienen contacto eléctrico sería como el colector dividido en dos delgas ¿entiendes? bien bueno me alegro entonces de uno a dos no me alegro que lo entiendas porque estás viendo el futuro vos estás viendo lo que todavía no he terminado por eso te doy de uno a dos de uno a dos la FEM va a crecer y la FEM depende del producto de B por L por B la inducción la longitud de la bobina y la velocidad con que se mueve de dos a tres la inducción permanece constante ¿por qué? por las expansiones polares porque el entrehierro se mantiene constante ¿ven? por eso el campo es constante entre dos y tres y de tres a cuatro el campo disminuye y por lo tanto disminuye la FEM entonces de uno a cuatro en uno y cuatro la bobina es paralela a las líneas de campo por lo tanto no barre líneas de campo y no hay inducción de FEM esa zona se llama zona neutra o línea neutra eléctrica entonces fíjense la FEM en función del ángulo barrido sería de uno a dos crece entre dos y tres permanece constante por el entrehierro debido a la expansión polar y de tres a cuatro decrece ¿estamos de acuerdo? ahora si nosotros analizamos la parte inferior bueno tenía que ser cruz al ser cruz la corriente está entrando ahora acá y al entrar por el anillo interno la corriente sale ahora por la derecha y por el anillo externo la corriente está entrando por cuatro ¿qué pasó? y pasó que ahora si yo grafico la FEM en la parte inferior la voy a tener opuesta a la que explicamos reciente fíjense los signos positivo acá negativo acá negativo positivo cambiaron los signos ¿sí? es decir que a la salida de la máquina yo voy a tener una FEM alterna una FEM alterna ¿sí? ¿por qué? porque cambió el sentido acá punto allí cruz cuando está abajo entonces este es cruz cuando está abajo eso me ayuda a a obtener un parámetro que ¿se entendió eso? ¿sí, no? hay una hay una medida que este gráfico me va a ayudar mucho fíjense este era el inducido ¿verdad? este era el inducido esta distancia este este diámetro ¿qué será? el diámetro del inducido ¿verdad? ¿sí? bueno supongamos que la máquina tiene nada más que dos polos este y este ¿sí? una máquina de dos polos entonces el paso polar el paso polar es la distancia medida sobre el inducido entre dos polos consecutivos la distancia medida sobre el inducido sobre dos polos consecutivos o sea que sería la distancia que sería de acá hasta acá ese es el paso polar bueno matemáticamente ¿qué será? y será el perímetro de esa circunferencia que es pi por diámetro del inducido sobre dos muy bien eso para una máquina bipolar ¿está bien? cuando es bipolar se coloca con la letra P igual a uno P igual a uno significa un par de polos ¿está bien? y si yo lo pongo dos P dos P igual a dos o sea un par o dos polos eso significa máquina bipolar ahora vamos al ejemplo ¿se entiende hasta acá? vamos ahora al caso que yo tengo una máquina tetrapolar si yo tengo una máquina tetrapolar ¿sí? tetrapolar la distancia entre dos polos consecutivos va a ser esto acá tengo que tener un sur acá tengo que tener un norte acá tengo que tener un sur entonces dos polos consecutivos de distinto nombre ¿sí? entonces ahora el paso polar ¿cuánto va a valer? y el paso polar va a ser pi por diámetro inducido ¿sobre cuánto? 4 sobre 4 ¿y cuánto vale P? y P vale 2 y 2P ¿cuánto vale? 4 si yo pasara ahora a una máquina de 6 polos o de 8 polos llegaría a una ecuación general que es pi por diámetro inducido sobre ¿qué fue esto? 2P ¿se dan cuenta? y de ahí sale esa fórmula que ustedes tienen ahí ¿eh? el paso polar es igual a pi por diámetro inducido sobre 2P donde 2P es el número de polos bien ¿no hay máquinas con polos que no son pales? no siempre tienen norte y sur bien entonces en los generadores el borne por el cual sale la corriente es el positivo ¿está claro? el generador el generador es el que produce FEM entonces por donde sale la corriente ese es el polo positivo o borne positivo bien entonces dado que los borne cambian de polaridad ¿qué pasa? las bobinas del inducido generan corrientes alternas y no senoidales como lo están viendo acá ¿sí? no senoidal y alterna ajá y entonces ustedes dirán ¿y para qué empezamos a hablar de la máquina de continuación ahora parece que es de alterna? bueno para que no se genere una corriente alterna esos anillos que vos decías ahora se reemplazan por el colector que son es un dos anillos partidos ya no hay un anillo interno y un anillo externo sino que son dos anillos partidos si ustedes se fijan si yo le pusiera acá a este le pongo uno y a este le pongo dos cuando la máquina gira ¿qué va a pasar? de este lado va a quedar acá tengo el uno y acá tengo el otro me va a quedar el dos de este lado y el uno de este lado se invierten los contactos entonces afuera el sentido de la corriente permanece constante ¿entienden? entonces el colector debido a esa forma que yo les hice de ser dos anillos dos láminas o dos anillos partidos hace que la corriente afuera de la máquina siempre tenga el mismo sentido porque invierte los contactos uno se pasa para el otro lado entonces el polo positivo siempre lo tengo al mismo lado y lo que tengo es una corriente pulsante ¿ve? esto que antes era negativo acá ahora se transformó en positivo entonces así tengo una corriente continua ¿se dan cuenta? el colector pasa a ser entonces un rectificador mecánico mecánico ¿por qué digo mecánico? porque existen rectificadores de estado sólido que son los diodos diodos semiconductores ustedes lo van a estudiar en electrónica el diodo semiconductor me permite a mí obtener una corriente continua bajo el principio de los materiales semiconductores tipo N y tipo P de silicio o de germanio con impurezas de arsénico o de fósforo eso es un procedimiento de dopado que se le hace a unas pastillas de silicio o de germanio en laboratorios de alta complejidad ese elemento se llama diodo semiconductor de estado sólido el caso nuestro no es nada que ver con eso es simplemente un anillo partido que me ha permitido conmutar para que la corriente o la FEM tenga siempre el mismo sentido por su forma no más por ser partido ese es el único secreto por eso se dice que es un rectificador mecánico que está formado por Dennis ¿dónde va puesto el colector? bueno normalmente el colector va puesto sobre la zona neutra de la máquina y en cada delga como yo lo dibujé va al principio y fin de cada bobina eso ya se los he dicho entonces si yo quiero tener una onda más continua porque recién era pulsante lo que hago es tener muchas bobinas porque en la máquina que hemos dibujado tenemos una sola bobina si yo lleno de bobinas no es una sola que giró si yo lleno de bobinas todo el inducido entonces cada una de ellas va a aportar FEM y entonces voy a tener muchas onditas de estas que sumadas me dan esta que tengo acá arriba ¿lo entienden? entonces ahí la onda es más continua luego ¿cómo se conectan todas esas bobinas? ¿cómo están conectadas esas bobinas? bueno ahí yo ahora por razones de tiempo no les voy a hacer un esquema que es bastante lindo más real que ese pero ustedes como si tuvieran las bobinas en serie unas con otras ¿eh? las bobinas en serie unas con otras ¿sí? y acá las esquemas entonces supongamos que cada una de ellas me produce dos bolas ¿sí? entonces A con A se denomina el número de pares de ramas número de pares de ramas ahí tengo un par de ramas y N es el número de conductores activos esto es un concepto duro cuando hablamos del número de conductores activos ustedes tienen que suponer lo siguiente esta es una espira ¿sí? una espira los conductores activos para algunos autores son este y este o sea por cada espira cuentan dos conductores activos y otros autores dicen no nunca puede existir media espira por lo tanto por cada espira tengo un conductor ¿no ven? son dos concepciones distintas que llegan al mismo resultado pero son dos formas de razonar nosotros ¿con cuál nos vamos a quedar? bueno ahí dice por cada uno tengo un bol ¿se dan cuenta? por cada conductor tengo un bol entonces por cada espira tengo dos bol ¿entienden? entonces cuento todos los conductores los de ida y los de vuelta entonces la tensión generada va a ser el número total de conductores dividido dos A entonces veamos ¿cuántos conductores activos tengo? y dos por cada espira tengo dos cuatro seis dos cuatro seis son doce doce y dos A ¿cuánto vale? ¿cuántas ramas tengo? dos uno en paralelo por dos es dos y esto me da seis voltios ¿qué son ahí? seis voltios o sea que entre estas dos escobillas yo tengo seis voltios ¿está bien? ¿se entendió? ¿sí o no? bien entonces ¿quién tengo de todo esto? de todo esto yo tengo la fe media voy a obtener una fe media esa fe media ¿a qué va a ser igual? y va a ser igual al campo medio por L y por B la longitud útil y la velocidad tangencial y la fe total va a ser L medio ¿sí? sobre por perdón sería N sobre 2A por el M ¿sí? ese E medio es el que nosotros sabemos vale el B medio por L y por B ahora bien ¿cuánto vale el B medio? y el B medio vale el flujo sobre el área y el área ¿cuánto vale? esto vale el flujo vale el paso polar por L y esto vale pi sobre pi por diámetro del inducido sobre 2P por L entonces si yo lo emplazo va a quedar la fe igual a L sobre 2A por el B medio que es el flujo sobre pi por diámetro del inducido sobre 2P por L por L y por la velocidad B pero la velocidad D es pi por N D diámetro del inducido sobre 60 ¿si? ¿está? es la velocidad tangencial la velocidad tangencial es omega por radio omega es 2P por N sobre 60 y el radio es el diámetro del inducido sobre 2 ¿está? el 60 está dado por la frecuente no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no la velocidad tangencial es omega por R omega es 2P por N sobre 60 porque las N están en RPM y vos las llevas a segundos ah, bien ¿está? el radio es el diámetro del inducido sobre 2 entonces te queda allí Pi por N con el diámetro del inducido sobre 60 esa es la velocidad Pi ¿está entendido? sí bueno Pi por N por el diámetro del inducido sobre 60 entonces Pi con Pi se simplifica el diámetro del inducido se simplifica el 2 con el 2 se simplifica el L con el L se simplifica y me queda la expresión de la FEM que es Pi por N sobre 60 A por el flujo y por la velocidad esa es la expresión de la FEM ¿sí? ¿la L? ¿la L? bueno no sería así el L es interesante la pregunta acá en este estudio es bastante simplificado pero si usted tiene la espira esta es la espira el L está medido acá ¿eh? ese es el L y el área sería el que barra la espira todo esto pero eso tiene que verlo en el cilindro ¿se entiende? por eso es el paso polar multiplicado por la longitud eso es relativo porque interviene en este en este desarrollo no está pero interviene un coeficiente que se llama coeficiente de recubrimiento polar o gama P porque la espira si yo lo dibujo en el cilindro ¿qué pasa? usted tiene un lado acá y el otro lado le viene por acá y el polo usted lo tiene acá entonces ¿qué porcentaje del polo o de la espira está debajo del polo? no es todo no es todo el área ¿se entiende? entonces de ahí surge por acá un alfa polar y acá la longitud L por este lado entonces el área sería ese alfa polar y ese alfa polar es para nosotros espir por diámetro de la ilusión sobre 2B es el paso polar pero del paso polar es un porcentaje que es el gama P ¿entienden? ese gama P es el coeficiente de recubrimiento porque no es todo la espira está debajo del polo ¿lo ven? ese es un estudio más fino si entendieran esto por eso para mí es suficiente ¿ah? bien entonces ahí tiene la expresión general de la FEM total en el generador repito depende de los pares de polos del número total de conductores que se cuentan acá en esta ecuación de ida y de vuelta sobre 60 A donde A es el número de pares de ramas el flujo que provee cada polo flujo por polo y N es la velocidad del rotor o inducido fíjense un detalle con esta ecuación surge bastante claro este factor P por N sobre 60 A es una constante es una constante de FEM ¿sí? ese valor ¿sí? ese valor se llama constante de FEM que vale P por N sobre 60 A entonces la FEM es igual a esa constante por N y por el flujo esa sería digamos la ecuación reducida pero me permite ver de qué depende la FEM ¿de quién depende la FEM? la FEM depende del flujo y del número de vueltas para un poquito ¿qué significa esto? si yo quiero producir más FEM tengo que hacer girar más rápido una mano si yo quiero generar más FEM tengo que colocar más flujo ¿entienden? si yo dejo constante 1 por ejemplo dejo constante la RPM para aumentar la FEM lo que tengo que hacer es aumentar el flujo o al revés si yo dejo constante el flujo y quiero aumentar la FEM lo que tengo que hacer es aumentar las RPM o aumentar las 2 pero esas son las 2 variables que yo tengo para modificar el valor de la FEM y eso es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio cuando ensayen esta máquina lo que van a hacer es eso van a aumentar la excitación y van a ver como la FEM aumenta le van a aumentar las RPM y van a ver como la FEM también aumenta ¿de qué depende el flujo? acá el joven se anticipó ¿se acuerdan cuando yo les dibujé la bobina acá arriba y les dije por acá entra la corriente de excitación? bueno este flujo depende de la corriente de excitación si yo hago circular más corriente por la bobina del polo voy a generar más flujo ¿está bien? la corriente de excitación me sirve para aumentar el flujo ¿está claro? pero podemos aumentar la FEM aumentando el flujo el número de revoluciones una vez que la máquina está construida si no lo podemos poner con la cantidad del cobre claro muy bien muy bien joven por eso yo les decía esta es una constante de máquina si una vez que usted tiene la máquina construida ya esto no lo puede tocar entonces trabaja sobre estos dos pero si usted la está diseñando la máquina evidentemente puede trabajar sobre estos parámetros esos son de diseño bien vamos ahora cómo se excita ahora vamos al tema de la excitación que tanto les ha preocupado que digamos quieren saber de dónde surge vos lo que tú tú preguntabas de dónde surge la excitación bueno yo les dije que pueden haber dos tipos de polos uno que se llama de imanes permanentes si el cual tiene son débiles para pequeñas potencias no permiten regulación por lo tanto no permiten modificar el flujo es un imán permanente cuál es la ventaja y que al ser imanes permanentes de tierras radas como el que nombramos recién el de neodimio ese imán permanente es muy potente muy poderoso entonces en poco volumen yo tengo un magnetismo muy alto con lo cual la máquina la puedo hacer bastante más pequeña eso es una ventaja porque va a tener menos peso también va a ocupar menos espacio ¿verdad? eso pasa por ejemplo en el alternador del auto los alternadores modernos de los autos modernos vienen con imanes permanentes entonces el tamaño del alternador se ha reducido bastante con lo cual le pide menos potencia al motor del auto me queda más potencia disponible para la aceleración ¿se dan cuenta? y también le introduce menos peso todas estas son ventajas antes en los automóviles no venían con alternador venían con dinamo con una máquina como esta que estoy explicando era una máquina de mayor volumen mayor peso y de características de menor calidad que el alternador que la máquina que todavía no vemos la máquina que se viene después el otro modo de obtener el flujo es a través de los electroimanes es decir ese polo que yo había dibujado dibujado allí con una bobina ¿si? con una bobina alimentada por una corriente continua de esa manera yo produzco un electroimán un electroimán ¿cuál es la ventaja del electroimán? y que yo puedo regular la excitación puedo modificar la excitación modificando la excitación modifico el flujo modificando el flujo modifico la fema en el imán permanente eso no lo puedo hacer además dependiendo de este tipo yo puedo tener máquinas con excitación independiente como te decía recién donde la excitación se controla desde una fuente externa o con excitación propia o también las llamadas auto excitadas ellas mismas producen su excitación y en ese caso hay de tres tipos serie, diversión y compound son tres modos vamos a ver ahora uno por uno vamos a ver primero el principio de la auto excitación ¿en qué consiste la auto excitación? bueno para poder para poder desarrollar este principio lo que hacemos es tener en cuenta las características de los materiales ferromagnéticos con los que se construyen los polos los polos se construyen de un material ferromagnético que ustedes saben en ellos se puede desarrollar el ciclo de estéresis cada vez que se magnetiza ¿está bien? y cuando esos materiales se les suspende la excitación guardan ese magnetismo como como magnetismo remanente ¿sí? tienen una historia magnética por eso se llama histéresis esa historia magnética queda en el material en forma de campo magnético remanente entonces ¿qué pasa? cuando yo a la máquina la hago girar ¿sí? la hago girar el magnetismo remanente está presente entonces de acuerdo a esta expresión si yo tengo un flujo que lo provee el magnetismo remanente y la empiezo a hacer girar a la máquina voy a tener una FEM ¿se dan cuenta? voy a tener un valor de FEM y ese valor de FEM que yo obtengo en lugar de sacarlo hacia el circuito externo a través de una derivación lo utilizo para alimentar la bobina del polo entonces esa FEM hace circular su propia corriente de excitación su propia corriente de excitación que me genera o me refuerza el campo que provee los polos el metal el material de los polos ¿se dan cuenta? y entonces ahora este flujo aumenta y al aumentar el flujo produzco más FEM y al producir más FEM produzco más corriente de excitación y al producir más corriente de excitación produzco más flujo y así sucesivamente ¿hasta cuándo? hasta que se satura ¿está bien? así funciona el principio de auto excitación gracias al magnetismo remanente ahora bien si yo me equivoco y hago girar la máquina en sentido contrario en lugar de tener acá positivo y negativo voy a tener negativo y positivo con lo cual la corriente en la bobina va a circular al revés y entonces el flujo que yo produzco se va a oponer al flujo remanente y lo puedo anular arruiné la propiedad ese puede ser un error a nosotros nos ha pasado a nosotros se nos desmagnetizan las máquinas de un año para el otro a veces porque en el ensayo nosotros le cambiamos el sentido de giro porque estamos ensayando y después nos olvidamos de un año para el otro dejamos todo al otro año ¿qué pasó acá? no tiene y ahí tenemos que volver a excitar esos problemas bueno y el otro motivo la otra situación puede darse si yo cambio los bordes pero bueno normalmente pasaría si yo la hago girar al revés bien entonces principio de la auto excitación que no hay que olvidar deben concordar el sentido del flujo del arrogramiento excitador con el magnetismo remanente si no lo anulan segundo debe haber concordancia entre el magnetismo remanente el sentido de giro y el sentido de arrogramiento de los polos lo mismo que dije recién si yo invierto el sentido de giro le arruino el 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 flujo de magnetismo remanente causas de no excitación de la máquina o sea ¿por qué la máquina puede llegar a no auto excitarse? ¿está bien? no porque para que se genere este principio yo tengo que tener un poquito de magnetismo remanente para que eso no suceda puede que no esté ese magnetismo remanente que lo haya anulado en algún momento como les dije recién que yo lo haya o se haya perdido porque si esa máquina la dejamos parada mucho tiempo el magnetismo remanente se pierde ¿está bien? se pierde que haya falta de concordancia como lo dije en el punto 2 y en algunas conexiones en derivación puede haber un cortocircuito externo ¿qué significa? bueno yo les dije que acá había una derivación este polo positivo yo lo puedo cortocircuitar con este negativo este es el circuito externo puede quedarme en cortocircuito sin querer ¿no? y entonces ahora la corriente que yo genero al llegar a este nodo tiene dos caminos el que va para arriba y el que va para abajo el que va para abajo va por el cortocircuito es el camino de menor resistencia y entonces la corriente en vez de irse a esta bobina se va a ir al cortocircuito no genero flujo para reforzar el magnético remanente eso es lo que quiere decir allí y el D es poca presión en los resortes de la escobilla bueno eso ya es un error mecánico no es tan grave bueno vamos a los no sé por qué está nuestro profesor si a las 5 es ¿no? todavía estamos tenemos 10 minutos ¿no? estamos en regla vamos a ver las formas de conexión para ver cómo se puede aprovechar esa corriente de excitación las máquinas pueden ser de excitación separada independiente y excitación propia o pueden ser auto excitadas en derivación en serie y en compound compound puede ser corta y larga ¿sí? esas serían todas las formas de excitación de conexión que yo tengo ahora bien antes de entrar a eso antes de entrar a eso ustedes han visto que hasta ahora yo he hecho esquemas de la máquina que han sido cortes que han sido vistas ¿verdad? el corte es una vista pero me he ocupado de hacer todo un esquema muy real muy muy de cómo se ve la máquina en la realidad ahora hacer eso en todos los casos es bastante complicado no se hace eso digamos permanentemente para estudiar la máquina se recurre a un modo de representación ese modo de representación consiste en lo siguiente ustedes van a tener un círculo una circunferencia que va a representar el inducido de la máquina por lo tanto ahí adentro yo voy a tener la fe el inducido ustedes saben en la salida en el eje tiene el colector y el colector rosa las escobillas entonces acá vamos a dibujar las escobillas ¿lo ven? entonces todo este conjunto me va a representar el inducido de la máquina por lo tanto allí voy a tener la resistencia del inducido es un símbolo ¿está bien? pero que me expresa cómo está formada la máquina ¿qué falta ahora? falta conectar los arrollamientos de los polos principales falta conectarlos y un detalle interesante para que ustedes hagan bien las cosas conceptual porque acá todos los dibujitos son conceptuales nada está hecho así porque sí porque a alguien se le ocurrió si ustedes se fijan en todos los cortes que yo dibujé ¿sí? los por ejemplo en este en esta vista acá tengo los polos ¿sí? acá tengo los polos ¿qué sucede? la zona neutra era digamos la que dividía los polos en esta zona es donde se ubican las escobillas ya lo vamos a ver a eso se ubican en las líneas neutras geométricas y eléctricas en este caso coinciden las dos sobre esa línea se ubican las escobillas que van a rozar el colector acá irán las bobinas ¿sí? todas siempre está todo lleno acá ¿entienden? ¿sí? ¿sí o no? sí bueno entonces las escobillas van sobre la zona neutra ¿por qué motivo? porque en esa zona no había FEM ¿se acuerdan? cuando dibujamos la onda de FEM en esa zona no hay FEM no se induce FEM porque la bobina corre paralela al flujo por lo tanto en la conmutación cuando la delga de una delga pasa a la siguiente habría una conmutación y como no hay FEM no hay chispa la conmutación se hace sin chispa sin arco eléctrico es lo óptimo para no dañar el colector entonces las escobillas siempre van sobre la zona neutra y la zona neutra siempre está a 90 grados con respecto a los polos ¿cómo hacemos en el caso de que tenemos dos paredes ah bueno van a tener dos vidas negras entonces fíjense claro fíjense en este esquemita acá estarían las escobillas ¿dónde estarían los polos? acá ¿está? entonces fíjense si la máquina tiene los polos acá y lo conecto así y así esa se llama excitación en derivación porque quedó en paralelo con el inducido ¿lo ven? si en cambio en lugar de hacer esto yo los polos los pongo acá esto ¿cómo quedó el polo en conexión con el inducido? el C esa se llama conexión C ¿sí? pero fíjense ¿dónde lo dibujo? ¿lo ven? no lo pueden dibujar en cualquier parte eso es lo que quiero que quede claro ¿eh? después vamos a ir ahora vamos a ir viendo cada una en particular entonces ahí tienen la primera en este caso ¿ven? ¿dónde está dibujado? en este caso la FEM que hace circular la corriente de excitación proviene de una fuente externa una fuente que puede ser una batería que es ajena a la máquina de hecho ustedes van a trabajar en uno de los ejemplos van a trabajar así van a tener una fuente de corriente continua externa incluso es de corriente alterna convertida a corriente continua esta se llama excitación independiente ¿cómo regulo la excitación? a través de este reóstato este reóstato dependiendo de la posición que toma me regula la corriente de excitación regulando la corriente de excitación regulo el flujo regulando el flujo regulo la FEM si mantengo las revoluciones constantes ¿cómo se construye la ecuación característica? bueno esta FEM esta FEM va a ser igual a esta tensión más las caídas de tensión internas de la máquina esas caídas de tensión internas ¿dónde se producen? fíjense en el caso que sea con excitación independiente la excitación independiente la tengo acá acá tengo la fuente y acá tengo el reófato entonces aquí tengo mi circuito de excitación acá yo voy a tener la tensión en bornes y esta es la FEM acá por supuesto tengo que cerrarlo con una carga entonces la FEM que yo produzco la FEM que la máquina produce tienen que pensar así por favor para que las ecuaciones le fluyan solas si no se van a marear porque ustedes no tienen entrenamiento eléctrico ¿me entiendes? de circuito entonces por eso síganme las instrucciones para que les salga bien el razonamiento después la va a salir sol yo tengo yo produzco FEM esa FEM es la que me tiene que sostener esa tensión perfecto U ajá pero cuando la corriente circula a través de la carga adentro de la máquina se producen caídas de tensión esas caídas de tensión serán las producidas por la resistencia propia del inducido más unos polos que yo les dije que existían que se llamaban polos ¿cómo se llamaban? los interpolos ahí van los interpolos que se conectan en serie con el inducido esos interpolos tienen otra resistencia que se llama resistencia de los arreglamientos de conmutación entonces el razonamiento ¿cuál es? esta FEM debe sostener esta tensión más las caídas de tensión internas ¿si? o sea que la FEM siempre tiene que ser más grande que la tensión en el generador el generador tiene que producir la FEM para vencer para poder entregarme una tensión y a su vez compensar sus propias caídas de tensión internas por eso la FEM en el generador es siempre mayor que una eso lo tienen que tener en cuenta es siempre mayor que una esto en este caso ¿qué hora es? bueno ahora se va dejamos acá